Ya el inicio del torneo de la Copa Hielo, para nosotros nos sirve, es muy importante, sumar amistosos, sumar roces de fútbol. Nuestro objetivo es la unión regional deportiva, tratar de ser competitivo y volver a la primera división. Sabemos que tenemos un camino larguísimo, son nueve fechas que hemos decidido hacer un borrón y cuenta nueva después de lo del año pasado que habíamos arrancado bien y no terminamos tan finos. Un cuerpo técnico nuevo en la cabeza, con una nueva idea y estamos trabajando en función de eso. Somos alrededor de 28 o 30 jugadores que vinimos trabajando con esa idea. Hoy nos tocó a 18 jugadores representar a la institución en el primer partido y otros tantos quedaron afuera. Pero sabemos que es un camino largo, que necesitamos de todo y que necesitamos de todos para afrontar el torneo. Una alegría enorme, en lo personal, hacía tres meses que no podía jugar, tenía una lesión del tobillo, estaba un poco también desganado por lo que había sido el año pasado, hay que ser sincero. Me toca estar afuera de la ciudad por trabajo y bueno, los chicos y el cuerpo técnico, Jesús, Reme, Marquito Bonifacio, y si el club banca que yo por ahí pueda llegar a entrenar allá y pueda venir a sumar, a competir, es un desafío también personal porque yo no estoy en la semana y me tengo que esforzar el doble para demostrar en la cancha que puedo estar y que eso que yo hago, el esfuerzo que hago, lo puedo reflejar en los 90 minutos. Lo que respecta al campo de juego de Juárez, espectacular, la verdad que la pelota corre muy bien. Para nuestra idea que tratamos de tener la pelota durante el partido la mayor cantidad de minutos posible, nos viene bárbaro y bueno, creo que redondeamos una buena actuación, son partidos amistosos, ya te vuelvo a repetir, no apuntamos a ganarlos y lo podemos ganar mejor, pero sabemos que en el medio de esta competencia nos va a tocar jugar el domingo en la Unión Regional y apuntamos ahí, que estos partidos nos sirvan para consolidar una idea. El objetivo principal es, bueno, hasta el 30 de diciembre son dos torneos que nos va a tocar estar abajo, digamos en la B, por más que podamos llegar a lograr el objetivo. Sabemos que es difícil, porque sale campeón uno solo, de 9, y bueno, son detalles que nos van a marcar estar ahí. Pero sí, ser competitivo en los dos torneos y tratar de meter un buen año, nos debemos un buen año de competencia, de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y llegar a las últimas fechas con posibilidad de campeonar. Vuelvo a repetir, es muy difícil, pero estamos trabajando para eso. Estamos muy enfocados, el grupo estaba muy bien, ahora nos vamos a juntar a comer después de ahora, encontrarnos con los chicos que les tocó quedar afuera, te vuelvo a repetir, que seguramente tenían muchas ganas de jugar como nosotros y bueno, es así también un poco el fútbol. El objetivo es, claro, tratar de sumar.